Y yo también te alabo mi Cristo ahora Te alabarán oh Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es de él Porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al artigo Porque la gloria de Jehová es de él Porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al artigo Te alabarán oh Jehová como los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es de él Porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al artigo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová atiende al humilde Y al manso de corazón Más mira de lejos al artigo ¡Gloria a Dios! ¡Alabado Dios! Mi alma te alaba también Señor Te alabarán oh Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande, grande Porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al artigo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al artigo Te alabarán oh Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al artigo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al artigo Más mira de lejos al artigo